¿Qué es lo que? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Bueno gente, ya por fin estamos aquí con el video tan ansiado de la PC que tanto he estado anunciando estos últimos meses Que si eres nuevo en el canal probablemente me hayas conocido por la serie de videos que he estado subiendo Como por ejemplo el unboxing de la Conecta Sentenza Super, el unboxing de la Fuente de Poder y del Gabinete, etc, etc, etc Miles de videos que he estado subiendo estos últimos meses Pero bueno, después de tanto video y de tanta mierda ya por fin tengo la PC armada, ya por fin la tengo aquí Ya por fin está funcionando, ya por fin todo Quería hacer el video armándola, o sea haciendo el ensamble y todo eso Pero tuve muchos problemas para armarla y para ensamblarla porque bueno es la primera PC que armo y no sé qué Me tardé mucho, me tardé como 4 días contando instalación de drivers, de programas, etc, etc, etc Entonces bueno decidí hacerlo de este formato que básicamente hemos quedado en la PC armada y haciendo unas pequeñas pruebas de rendimiento Y antes de empezar con el video me gustaría hacer una enumeración de las cosas que han tenido que pasar para poder llegar hasta este momento Me cambié de país, me gradué de colegio, me gradué de una carrera, tengo un perro, conseguí trabajo Fueron 5, en realidad no fueron tantas, 5 pero tú lo traes 5 Y bueno, como pueden apreciar no tengo monitor, tengo un televisor que está golpeado allá y que se le distorsiona la imagen Porque bueno, la persona que lo fue a guardar es un puto subnormal de mierda que parece que le sobran cromosomas Y en lugar de agarrarlo como una persona normal por aquí por los laterales lo terminó agarrando aquí Presionándolo durísimo y feo Y al final lo terminó jodiendo El televisor no es mío porque si el televisor fuese mío créeme que la persona que hizo eso ya lo hubiese matado a vergajar El televisor es de un amigo que se estaba quedando aquí a vivir conmigo durante un tiempo Pero bueno, ya consiguió un lugar donde quedase y al final pues bueno, me terminó dejando el televisor Vuelto mierda pero me lo dejó Y aquí tenemos a la niña, al cacharro A la niña que tanto me ha acompañado estos últimos tiempos Que tengo muchas cosas que agradecerle Te amo y te odio al mismo tiempo Eres una perra y eres una hermosa y niña preciosa Pero bueno, tu momento ha llegado, tienes que volar Adiós La tengo encendida porque bueno, me estaba pasando programas, un pendrive y algunas cosas para la computadora Como por ejemplo packs de sonidos, imágenes, videos, música, etc. para poder hacer los videos bien Y bueno, aquí está la maluca, aquí está la niña, aquí está la jipeta, aquí está la grosa, la milagrosa La mentira, que asco decir esa mía Pero bueno, como pueden ver aquí está el tarro, el potente, el potenturri Hablale niño Bueno, como pueden ver, este es el gabinete evidentemente que vieron en el video del gabinete Obviamente Y nada, esto está rejillado, tiene un muy buen flujo de aire Este, no ha tenido problemas con las temperaturas la verdad Y bueno, tiene tres ventiladores frontales y uno trasero Y todos tienen esa misma configuración de color Solamente el modo arcoiris Y bueno, el gabinete tiene un botón de iluminación Pero es nada más para poder apagarlas Y si pasamos para acá, aquí como pueden ver está el video templado de la PC Y en el cual se ve todo Para empezar, tenía la computadora en ese lado donde está el parlante Y donde está la comida del perro Pero lo que pasa es que mi mamá en estos días estaba limpiando Entonces dijo como que estorba un poco Y la verdad es que sí Y entonces la terminó poniendo para este lado Pero bueno, en este lado tampoco estorba Y bueno, como pueden ver, ahí se ven los componentes Ahí está el disipador El Hyper 212 de Cooler Master Muy buen disipador, la verdad A mí me encanta, me fascina También por los colorcitos, la vaina No tiene el modo arcoiris lamentablemente Para que sea todo homogéneo Pero bueno, igual los colorcitos son bastante buenos Y también, bueno, para su función Que es el disipador Este, bueno, disipa muy bien el aire Ahí se ven las dos memorias RAM De Kingston Fury Beast DDR4 64 Dime 64 Este, 32 GB de RAM En el primer canal del Dual Channel Para que aproveche mejor el procesador del Dual Channel Porque bueno, ustedes saben que en el primer Dual Channel La vaina va mejor, bueno, ustedes me entienden El procesador que tiene es un Ryzen 7 5700X Tiene un TB de almacenamiento Que de hecho ahí se ve el SCD Sí, se ve más o menos ahí Y aquí está la malucona, la niña, la preciosa La gráfica, la 4070 Super Que me ha dado bastante Porque gracias a esta gráfica es que La mayoría de las personas están suscritas al canal Así que bueno, te amo mi niña Y ya pasan al sistema operativo y esas cosas Le instalé Windows 11 Yo mismo se lo instalé Aquí tengo Aquí tengo mi llave maestra de Windows 11 Se lo instalé a esta mierda ¿Qué coño le pasa al perro? Y bueno, ahí está la llave maestra básicamente Y como pueden ver Aquí ya tengo instaladas ya varias cosas Tengo instalado el Steam Tengo el Far Cry 6 El GTA V El League of Legends El Forza Horizon 5 El Photoshop En el Steam evidentemente tengo más juegos instalados Este, como por ejemplo El Warzone El Counter Strike 2 Y el Brojala Bueno, nada Solamente esos juegos Te he instalado el Fortnite Pero casualmente lo acabo de eliminar Para descargarme el Far Cry 6 Así que La prueba de rendimiento La vamos a hacer con estos juegos Los que están acá Para que vean como rinde Excepto con el Counter Strike 2 Porque bueno No me deja poner el MSI Afterburn No sé por qué Pero ese juego créanme Que debe ir a más de 100, 200 FPS Así que bueno No se preocupen por eso Y se acuerdan que en el video Del gabinete y la fuente de poder Les dije que Un Tera me parecía mucho Y que estaba gastando plata al pedo La verdad es que considero Que en ese momento No estaba gastando plata al pedo Ya verán por qué Por esas razones que digo Que no estaba gastando plata al pedo Ya el Tera se me fue weón Instale par de juegos Y ya 236 GB disponible Una puta mierda La verdad Lo que me queda Ya no voy a instalar más juegos A partir de ahora Juego que me quiera descargar Bueno tendré que eliminar uno de esos Y bueno Para los que les calzaba la duda De ver si lo que decía Era verdad o era mentira Ahí como pueden ver AMD Ryzen 7 5700X 32 GB de RAM Y la 4070 Super Ya veré como se las muestro Bueno ahí dice Pantalla 1 conectada A NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Y si la pantalla es 4K Se distorsiona Pero es 4K Y bueno ahora voy a hacer Unas mini pruebas de rendimiento Para los que les de curiosidad De como rinde Esta computadora Y acaban de llegar Un par de solicitudes Ambas para pilotos talentosos ¿Les quieres echar un ojo? Oye cállate la boca chama Y bueno gente Estamos aquí en el Forza Horizon 5 Para que vean la configuración gráfica En el que lo tengo Marico es una fucking locura Literalmente está todo Al fucking máximo Miren 4K No me deja ir a más de 60 FPS Así que lo más probable Es que lo vean a 60 FPS Pegado Pero en gráficos Está todo al máximo Extremo Ultra Extremo Caridad Ray Tracing Extremo Todo está al máximo Todo Absolutamente todo Y va a más de 60 FPS Pegado O sea bueno Iría a más de 60 FPS Perdón Pero como estaba bloqueado Por la pantalla Porque la pantalla Es nada más de 60 Hz Entonces pues bueno Nada más me deja hasta 60 FPS Pero bueno Miren como va el juego Como pueden ver Bueno si es que lo logran ver Porque por el fucking Por la puta distorsión de mierda Este se ve medio alurdo Pero marico O sea se ve Extraordinariamente bien Y de memoria VRAM Se están utilizando 9 GB La gráfica está A 40 grados El uso de la GPU Está en 85 70% Y el Ay Me temeló la boca Y también el procesador Está como a 40 grados Aprovio Y se están utilizando Como 15 GB de RAM O sea Igual Están utilizando bastante Pero como pueden ver O sea El juego va Sobradísimo Yo creo que iría A más de 100 Evidentemente 100, 120 Por ahí Pero es que está bloqueado Por los Hz Pero bueno Como pueden apreciar El juego se ve Super bien Se ve Exorbitantemente bien Y aparte de que se ve bien Va impresionantemente bien También Y bueno El siguiente juego En el que lo vamos a probar Es Call of Duty Warzone Aquí Pues bueno Los FPS Están desbloqueados No sé por qué En los otros juegos No me deja Pero casualmente En este si me deja En este va a más de 60 FPS Vamos a otra Bueno gente Estamos en el lobby Están utilizando 10 GB De la memoria Uber Ram 10 GB Y está yendo A más de 100 FPS En 4K Con gráficos Al extremo Con gráficos En alto Está yendo Super bien Miren 11 GB Casi las 12 GB Uber Ram De la gráfica Se están utilizando Y esto evidentemente Se ve hermosísimo Me mataron Pero bueno No importa Se están utilizando 16 GB De RAM 12 GB De la memoria Uber Ram Y está fresquísima Está yendo A 40 grados Se está utilizando El 60 70% El procesador También está Como a 40 grados O sea Va todo de 10 Se está utilizando Todo bien Y va a más de 100 Bueno pero Ahí lo están viendo A más de 150 170 FPS Al menos aquí Y esto Miren ya les digo yo Que si la pantalla No se distorsionara Ni nada Esto se vería Espectacular Miren Aquí Miren con todo esto Que tiene que procesar Marico 100 FPS 100 Marico Esto es una locura Se lo juro Que esto es una fucking locura Bueno ¿Dónde caemos? Esto es una partida Rapidito aquí Aquí A va a 90 Igual Miren Honestamente Esto es Obviamente Me trabé mucho Y bueno miren Obviamente esto es por las pruebas Nadie juega Warzone A gráficos Al extremo En 4K Bueno Yo creo que alguien Si lo debe hacer Para chilear ¿No? Un día que esté aburrido En su casa Y tenga una buena PC Chúpalo Maldito Y bueno Y un día que alguien Esté aburrido En su casa Y quiera chilear Bueno Se descargue el Warzone Y juegue con gráficos Al máximo Pero nadie juega así Ya les digo yo Que nadie juega así Honestamente Bueno aquí ya tengo El DLCS activado O bueno No ha habido mucho cambio La verdad Sigue yendo a 90 A 100 Pero bueno Que más le puedes pedir Wevón Está en 4K En 4K A gráficos al extremo Y creo que tiene Hasta el Ray Tracing Activado Espérense Creo que no lo tengo activado Ahí si tengo El Ray Tracing activado Tengo el Ray Tracing Activado Pero creo que no se nota Mucho la verdad Igual es lo que les digo ¿Quién juega Warzone De esta manera? Nadie Si lo importante De estos juegos competitivos Es que el juego te vaya A buenos FPS O sea A más FPS De lo normal Pero aún así Miren como va Y está yendo a 60 FPS Wevón Con la configuración Que le puse Bueno vamos a seguir jugando Hasta que nos maten Y bueno gente Como pueden ver Ahora estamos aquí En el GTA V Como pueden apreciar Se están utilizando 6 GB De la memoria VRAM De las 12 que tiene La 40-70 Super 45 grados Al casi 90% 42 grados Del procesador 11 GB de RAM 60 FPS pegado Honestamente siento Que iría más Van a haber bajones Porque tengo Porque es que lo tengo Literalmente Al puto máximo Wevón 4K 60 FPS Todo al máximo Básicamente Muy alto Muy alto Muy alto Ultra Ultra Este alto Muy alto Las configuraciones Avanzadas También lo tengo Activado Me he dado cuenta Que hay bajones De FPS Bastante leves O sea Los notas En ciertas ocasiones Pero yo siento Que es porque Como está limitado A 60 FPS Pues bueno Nada más va a F Pero si pudiese ir a más Yo creo que bueno No tuviese esos bajones Pero hay momentos En el que si hay bajones Pero son momentos Así muy específicos O sea Yo los noto Claramente Pero Como queda igual Honestamente Pero bueno Vamos a balas Esta mierda Para que vean Para que vean A lo que me refiero Con lo de los FPS Flótate Flótate Dale mijo Flótate Ahí está Flótate Ahí está Vieron Ahí hubo Ahí hubo Varios bajones De hecho Bajo hasta 30 Hasta 30 FPS O sea Miren Honestamente Yo tampoco creo Que esa sea la razón De alguna otra cosa Debe estar pasando O sea Claramente Porque está Limitada la pantalla A 60 FPS Pero yo creo Que es otra cosa También Porque Como les digo O sea Ahora mismo Se están utilizando 7 GB De la memoria O de RAM Está la gráfica Al 80 90% Entonces No entiendo Que puede estar pasando Solamente eso Esa es mi única Respuesta lógica A todo esto Del por qué Al juego A veces Le dan Esos bajones Que es porque Bueno La gráfica Perdón Porque la pantalla Está limitada A 60 FPS Pero ahora Espérense Que me van a pasar Pero ahora Si yo desactivo Estas configuraciones Si yo desactivo Estas configuraciones Ahora el juego Va Básicamente A 60 pegados O sea Si yo vuelvo A explotar algo Créanme Que no va a pasar Eso que pasó ahorita Bueno Como pueden ver Ahí están yendo Los 60 FPS Pegados Y vamos a hacer La prueba De la explosión Igual como les digo Yo no creo Que sea solamente eso Alguna otra cosa Debe estar pasando La gráfica Evidentemente Tiene todos los drivers Instalados Al 100% Entonces Si alguien en los comentarios Podría ayudarme Podría responderme Esa pregunta Que es un tanto Ignorante De mi parte De saber Si es por eso Que es que Pega esos bajones Que es por la pantalla Que está limitada A 60 FPS O tal vez sea otra cosa Si alguien no sabe Por favor Respóndamelo en los comentarios Pero bueno Respóndamelo en los comentarios Pero bueno Como acaban de ver Ahí no hubo bajones De FPS de nada O sea Se mantuvo todo el tiempo 59, 58, 60 Básicamente 60 pegados Así que nada Igual hay que tener en cuenta Que el juego Está en 4K Y todo el asunto Pero bueno O sea Igual no me convence mucho El decir eso Porque Es un A ver El GTA V Si es un juego demandante Pero el Warzone Para mi Es un juego Aún más demandante O sea Entonces Estaba en 4K El Warzone Estaba Con gráficos al extremo Y no pasaba eso Entonces No lo sé Si alguien puede Responderme esa pregunta Si es por eso O es por otra cosa Se lo agradecería bastante Y bueno gente Esas fueron todas las pruebas De rendimiento del PC O sea Es que Más mal lo hice con esos juegos Porque son los juegos Más demandantes Que tengo Por decirlo así Este me hubiese gustado También hacer la prueba Con el Fortnite Pero el Fortnite Justamente también Lo desintalé Entonces bueno Pero esa es la prueba Que puedo hacer de momento Con esos juegos Si quieren que haga Prueba con otros juegos O algo por el estilo Pues bueno Hágamelo saber Igual en la pestaña Comunidad Yo ahí subí una imagen De cuando estaba O sea Estaba el Fortnite En la pantalla de inicio Pero bueno El Fortnite también A 4K en épico Así con todo al máximo Sin DLCS Me va como a 60 FPS también Y cuando activo el DLCS Va como a 100 110 Algo así O sea Es una locura Se lo juro Lo de esa gráfica Lo de ese combo Es una puta barbaridad Así que bueno Si llegaste a esta parte del video Te agradecería mucho Que te suscribieras Que le dieras like Que compartieras Que comentaras Y hicieras todo ese montón De pendejadas Que le buscan en un caso Espero que de verdad Les haya gustado También pásense por los streams Porque probablemente Cuando suba este video Estén en stream ahora mismo Los streams evidentemente Ahora serán más frecuentes Va a haber contenido En el canal más frecuente Si es que las grabaciones Y todo eso No me lo dificultan Por el tema aquí en mi casa Y saben como es Espero que les haya agradado Mucho este video Obviamente En directo Todos estos juegos Vuelan O sea La computadora Es una puta bestialidad Así que bueno Si te gustó mucho el video Dale like Suscríbete Y haz todo eso Que te he dicho que hagas Y nunca lo haces Y bueno Estoy muy feliz Y nada Muchas gracias Y nada Suscríbete Pam 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 Dale like Pum 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 Comenta Pam 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 Suscríbete Pam 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 Dale like Pum 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 Comenta Pam 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 Dale like Y ya Dúscríbete